El día de ayer en el marco de las manifestaciones por el paro nacional, un grupo de personas ajenas a estas movilizaciones sembraron el caos aquí en el centro de la ciudad e ingresaron a este local comercial ubicado en la calle 16 con carrera séptima. De manera violenta rompieron vidrios y saquearon el almacén. Primero que todo informar que la marcha fue muy pacífica, la marcha pasó muy pacífico por acá. Los estudiantes muy bien se comportaron. Hubo un momento en que ya se acaba la marcha, ya había finalizado, ya todo estaba muy tranquilo. Los vándalos, la verdad, fueron los vándalos que se volvieron, no fueron muchos tampoco, empezaron a tirarnos piedra a los vidrios, se nos metieron a saquear. Eso fue tipo mediodía y pues de hecho incluso los estudiantes que estaban en la marcha, les reconocemos que ellos fueron los que se volvieron y nos ayudaron a calmar como los ánimos. Pero sí pues hay que decir que estos aspectos de vandalismo pues se rechazan totalmente. Aparte afectan el paro porque sabemos y reconocemos que el paro fue un paro muy pacífico, o sea la marcha fue muy pacífica. Les reconocemos que el paro, los muchachos se comportaron muy bien, pasaron muy tranquilos por acá. Y pues lamentamos los actos vandálicos de estos muchachos que se devolvieron, pues la verdad la mayoría menores de edad, que vinieron a saquear. Únicamente como quien dice, aprovecharon la situación y pues nos partieron los vidrios como ven, de allá, de allá, de allá y se metieron a saquear. Los estudiantes que estaban en la marcha al ver esto pues se interfirieron y ayudaron como a calmar las cosas, que la cosa no fuera peor mejor dicho. Y ya el randico llegó la policía y se calmó la cosa y eso fue realmente lo que pasó. Realmente apenas hoy vinimos a evaluar, porque ayer pues nos tocó cerrar, así como abuelo de pájaro diría que unos 60, 70 millones más o menos. Y en mercancías, ¿cuánto se lograron llevar? Sí, incluyendo todo, más o menos, entre mercancía y daños ponle 70 millones, más o menos. Pues evaluando como tiene que abuelo de pájaro, como tal no hemos hecho todavía, hay que evaluar porque mucho daño material, maniqués que se partieron, la mercancía que se robaron. Pero así pues más o menos tanteando unos 70 millones, 60 millones. Tenemos entendido de que el alcalde estuvo por aquí haciendo presencia, hablando con el administrador y eso, ¿llegaron a un acuerdo? Sí, él vino tipo cinco y media de la tarde más o menos, sí, él estuvo hablando con el dueño de la tienda, con mi jefe y sí, estuvo dando como parte de solidaridad más que todo, informando pues que también rechaza los actos vandálicos que se vivieron acá. Más que todo pues vino como a eso, a solidarizarse pues con la tienda. ¿Cuál es el mensaje que ustedes les quieren dar, digamos, a estas personas que aprovechan la coyuntura de las movilizaciones para cometer este tipo de actos? Que no lo hagan, no lo hagan porque mira, realmente el paro es un paro muy justo, realmente lo entendemos, las marchas son muy pacíficas y esta gente empaña justamente eso y hace que se empañe la imagen del paro nacional, cosa que no debería ocurrir porque estamos todos del mismo lado, todos tiramos para el mismo lado y así como decimos, no todos los marchantes son malos, no todos los policías son malos, entonces por favor no hagan estos actos porque empañan realmente y nos dañan la imagen incluso en el mundo, sí, y no está bien, ojalá y por favor no lo sigan haciendo porque eso es lo que hace que sea muy difícil avanzar en este país. Nuevamente aquí queremos mandarle un mensaje a toda la comunidad, estamos aquí caminando el centro, estamos aquí comenzando a revisar los daños causados por esta protesta y aquí llegamos, aquí llegamos al local más afectado, venimos aquí a hablar con Javier, vemos cómo le destrozaron los vidrios, intentaron saquear su almacén y esto es lo que no queremos, esto es lo que no queremos que nos pase aquí en Valledupar. Pues Javier, aquí estoy con Javier, estoy con el comandante de la policía, Javier, yo quiero ofrezarte en nombre de la administración municipal mi solidaridad porque sabemos que es un tema muy difícil para ustedes, ustedes que han venido sufriendo esta pandemia, ustedes han venido sufriendo las obras del centro y ahora sucede esto, de verdad que lamentamos mucho lo que está pasando, esto no es lo que nosotros queremos acá en nuestra ciudad, estamos en el PMU desde muy temprano y aquí vamos a estar, sin descansar porque ustedes no están solos, respetamos la marcha pacífica, pero rechazamos rotundamente cualquier acto vandálico en nuestra ciudad. Aquí estamos en compañía del señor alcalde del municipio de Valledupar, con la Fiscalía General de la Nación, estamos haciendo las investigaciones, tenemos los videos de estos vándalos y los vamos a judicializar, no vamos a permitir esta situación y total solidaridad, como lo manifiesta el señor alcalde con todas estas personas que fueron víctimas de todos estos vándalos, estamos haciendo el trabajo y estamos protegiendo a la comunidad. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.